Yo tenía muy clara, de alguna manera, dos aristas claras en mi objetivo de vida profesional, desde el colegio, muy diversas entre sí, por cierto. La una era enfocada en el mundo aeronáutico, aeroespacial, y la otra era la banca, siempre desde el colegio. Me gustaba la banca y tal vez por la influencia de un tío abuelo, que fue uno de los principales fundadores del Banco de Guayaquil en su momento, mi tío César, y siempre me inculcó y me gustó mucho el tema del mundo financiero. Y me fui por el mundo de la banca, estudié banca, banca y finanzas, y bueno, inicié mi carrera en Banco del Pacífico y tuve la oportunidad de incorporarme a BGR, Banco General de Aluminio, y bueno, 14 años que estoy. La banca es un mundo muy amplio, yo creo que jamás, siempre hay algo distinto, siempre hay algo que aprender. Somos una empresa de servicios y el tener la posibilidad de servir, ¿no es cierto?, de construir un mejor futuro para, por supuesto, colaboradores, pero sobre todo para los clientes, que es la razón de ser del banco, es tremendamente gratificante. Creemos que debemos hacer las cosas por, acorde a la misión del banco, ¿no es cierto?, que es de generar progreso y bienestar a la sociedad, ¿no es cierto?, a los stakeholders, a los clientes, por supuesto, no solamente hay que decir, sino hay que hacer. En el 2019 empezamos a mantenernos en este mundo de las finanzas sostenibles, el 2020 se complicó por obvias razones, pero el 2021 hemos retomado algunos temas que tenemos que empezar a aportar. Empezar desde adentro, ¿no? Primero desde casa y, por supuesto, compartir con el mundo externo. Internamente estamos tratando de optimizar todo lo que sea posible en cuanto a impacto al medio ambiente. Todas las nuevas construcciones que estamos, o remodelaciones y demás que hacemos en el banco, tratamos de hacer que sean amigables con el medio ambiente, ¿no? Y también en lo que tiene que ver con la relación con el entorno. Por ejemplo, nosotros hemos implementado políticas de calificación a proveedores, donde tomamos en cuenta qué prácticas están haciendo en relación a esto, ¿no?, a temas de sostenibilidad. Y lo mismo con los clientes. Entonces, de hecho, tenemos una línea aprobada, importante, con la CFN y con el BID, básicamente enfocada a créditos verdes. En inclusividad de género, que sin duda también tiene que ver con un tema de sostenibilidad, ¿no es cierto? El banco es un ejemplo. Nosotros tenemos de la plana ejecutiva aproximadamente el 50% son mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!